¡Hola a todos! Bueno, pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Splatoon 3, de la campaña, que vamos a seguir por donde lo dejamos después de ese nivel. Casi me como esto. Vale, mira, aquí tenemos un nivel, y aquí hay mucho coso de este. Vamos a quitarlo. Por ahí abajo quería yo ver una cosa hace tiempo. Vale, disco. Vale, tenemos ya todos los discos. Nada, por aquí. Pinto porque a veces salen cosas. Vale, por aquí hay cosas. Pergamino. Buenas, soy Diberto, el dueño de la tienda de artículos varios. Salgo a reponer existencias. Pero, armonía, armonía, sí, de Chirpy Chips, se queda al cargo. Claro, sí conoce el negocio casi mejor que yo. Que si se las apañará, fijo que tenemos subidón de ventas. Mira las gafas. Eh, me encanta. Armonía. Porque después de armonía llevaría acento. Vale, y a ver, que me ponga aquí. Ok. Vale, por ahí hay cosas. Es que sale en verde, eh. No me había fijado que lo que estaba bajo tierra también salía. Aquí diría que era. ¿No? O aquí. A ver el mapa. Míralo, ¿ves? Ojo, cartitas. ¿Algo más? Uy. Espérate. En el puente. Es que no sé si esos serán niveles. O qué leches serán. ¿Quizá hay algo en el puente? Vamos a ver. Es que no, no creo en el puente. No tiene pinta, eh. No tiene pinta en el puente. Es que a lo mejor nos marca estos niveles aquí atrás. O a lo mejor es este puente. Ah. No, pero tampoco tiene pinta, la verdad. Eh, sí. 25 de caviar. Vale, por aquí tenemos un nivel. Pero me acabo de dar cuenta que aquí atrás tenemos otro. Bastante olvidado, el pobre. Ay, aquí tenemos pa' mirar también. Vale, nada por allí. Y nada por aquí. Vale. Abramos esto. Mil. Mil. Y nos iremos al nivel este de aquí delante. Pero antes. Vale, un cupón. Además de los que da dinero, que es lo que más falta me hace. Así que estupendo y maravilloso. Vamos al nivel ya. Bajo techos octodiscobólicos. Alcanza la meta con la vista puesta encima de tu cabeza. What? Nos van a caer tiros o algo. En plan bolos. Tenemos ya práctica, ¿no? Con el arco. Ya me estuvo otra vez. Ay, me apetece llevar esto, creo. Sí, me apetece llevar el cubo. Es que la gente lleva el cubo en el competitivo y me revienta la cara. Os lo juro. Vamos. Además este de centrífugo. Esa es una octodiscobola. Con esa barrera que tiene no te será fácil eliminarla. Esos bichos son nuevos. Relativamente, ¿vale? Solo es nuevo el casco. Ah, mira. Para acabar con la... Una es que atacarla desde arriba o trasfazar su barrera. Vale, por aquí. Y para ti. Venga, para todo el mundo. Que no decaiga. Una ración de élite. Y a volar. Un estampón potenciado. Cuidado con los ataques a base de ondas. Perfecto. Escudo. Vale, vaya por Dios. Impresionante. Perfecto. Cuidado. Vale, hay que subir aquí. Sin ninguna duda, vaya. Por aquí, por favor. Vale, cargamos. Vamos, no hay tiempo que perder. Vale, vale, eh. Lo que hay que subir. Esto será mejor que no mires hacia abajo. Y es que quiero esto. Último control. Ok. Vale, he tirado un poco mal, la verdad. Muy bien, agente 3. Uf, madre mía. Casi me muero. Vale, no sé por qué no estaba dando a lo que tocaba. Pero bueno, ya está. Cámara. Qué guay. Seguro que en una de estas cajas hay un especial. Bueno. Un escudo. Fingiremos que me gusta. Espera, aquí. Voy a recuperar tinta. Vale. 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 Y ahora me cargo a este. Ay, ay. Vamos. Bien. Vale. Estupendo. Así se hace agente 3. El cubo este no está mal, la verdad. Es que los cubos, o sea, hay mucha gente que los odia. A mí no me parecen malos, la verdad. Pero hay, o sea, hay que saber jugarlos. Eso sí que es verdad. Y ellos lo juegan. O sea, la gente que juega cubos juega mucho mirando para arriba. No sé cómo explicarlo, pero creo que me he explicado. Vale. Archivo. Empleados por este tipo de deseos, los seres marinos experimentaron rápidos y notables cambios evolutivos. Claro. Porque la piedra de los deseos es lo que tiene. Cuidado con lo que desees, que se pueda hacer realidad. Vale. Vale, por aquí hay muchos niveles, ¿eh? De hecho, ¿cuántos niveles llevamos ya? Uno, dos... ¿El tres? ¿Dónde está? Bueno, que todavía nos faltan bastante, la verdad. Vale, un adorno. Ay, qué chulos. Me tengo que hacer un ataque y a Japo. Queje. Bien de caviar. Es que yo ya me conozco esto. Mapa. Vale, esta zona está ya libre, ¿eh? O sea, que cuidado, que con la tontería... Vale, tenemos dos niveles aquí. Este y este. Este es el Chris. Los Chris'es tengo yo la teoría de que son más fáciles. Explosibilidad cromática. Alcanza la meta con saltos explosivos. Facilísimo. Facilísimo, tú. What the fuck? ¿Con saltos explosivos? O sea, iremos con el salto explosivo todo el rato cargado. ¿O cómo? Si no, ya me dirás tú. Allá donde pises habrá baño de tinta. No te cortes. Bueno, en esa zona puedes dar un recital de tinta tantas veces que quieras. Esto es un chollo. Este nivel es antiestrés. Eso es. Dale otra vez. No tengo que escatimar en gastos. Otra plataforma propulsadora. Usar saltos explosivos tanto como quieras para ir subiendo. Agente 3. Y caja. Nada por allí, ¿no? Por un momento me he asustado. Esta plataforma debe de ver en versión horizontal. Un consejo. Procura no caerte. Vale. Ahora todos juntos. Toma. Es el momento. Adiós. ¡Ay, Dios! La clave era hacerlo aquí, creo yo. Vale. Vale, cabía rojo. Esto. Un auto tirador al frente. Creo que te ha visto. A ver si es que se puede subir por un camino algo lioso. Pues yo creo que no me ha visto, Tina. ¿Qué quieres que te diga? Si no, ella habría ido a por mí, yo creo, ¿eh? ¡Bam! Dios, qué satisfacción este nivel. ¿Cómo mola, agente 3? Ha sido fácil y satisfactorio. O sea, que se confirma mi teoría de las grises. Las cacerolas grises son más fáciles y satisfactorias. Estoy convencido. Si no, ¿qué necesidad hay de que haya grises y doradas? Por favor, ¿eh? Veamos el archivo. Por cierto, ya tenemos todas las decoraciones, ¿eh? Vale. Espoleados por este tipo de deseos, los seres marinos experimentaron rápidos y notables cambios evolutivos. Eso ya lo hemos leído, pero no me acordaba. Las diversas especies desarrollaron respiración pulmonar y un alto grado de movilidad. Adaptándose así poco a poco a permanecer fuera del agua. Y esta es la creación de los Inkling y Octolink. Vale, pues sí, es lo que yo pensaba en un principio. Y este es dorado. Y ya veréis cómo es más difícil. Frente a una miriado de miras, alcanza la meta esquivando los disparos enemigos. Esto suena a que vamos a tener. ¿Octotiradores? Y... bueno, los Sniper y los Tintralladora, ya me entendéis. Vale, vamos con el marcador Maxi. No, marcador Maxi no. Marcador Maxi era el paraguas. Vale. Este arma tiene mucha dispersión y un alcance cortito. Eso es lo malo. Pero por el resto, bien. Yo creo. Debe de haber una manera de llegar hasta allá arriba. Pues que a superficie que puedas entintar para escalar. Vale, por aquí podemos subir. Sé que no debería romper las cajas estas, ¿vale? Pero es que es algo personal. O sea, tú me puedes poner un objeto que se destruya. Que se pueda destruir, vaya. Y no dejarme destruir. ¿Vale? Es algo personal ya. Vale. Madre mía, es que no tienen nada de alcance, ¿eh? Yo creo que se lo han bajado. No, porque yo jugaba con esto en el 2 y me iba mejor. Pero tienes que encontrar cajas, ¿eh? Agente 3. Evidentemente. Iba a decir obvio, pero me he arrepentido. Es que no llevo. Es que es muy lamentable, pero es que es así. Llevo unas basuras de armas. Vale, perfecto. No, perfecto, no, que tengo que bajar. Lo siento, es que es superior a mí. Vale, por aquí. A ver, que esto se hace en un momento, ¿eh? No hay trama. Por aquí. Y seguimos recto, con cuidado. Eso sí. Habrá que seguir subiendo, ¿no? Pues habrá que seguir subiendo, sí. Vale, calma, ¿eh? No me provoques que lo uso. Me ha dado de lleno, tío. Vale, escudo otra vez. Vale, creo que ya sé cómo hacer esto. Bueno, no sé por qué no llega. Venga, he gastado un especial. Yuhu. Vale. Ahora, has llegado a lo más alto. Sí, pero habiendo gastado un especial. No me renta. Repetir nivel. Os imagináis. Por aquí. Vale, esto sí que me renta. Ese pasillo lo ponen, evidentemente, para los que hayamos escogido marcador. Y bomba. Hombre. A ver, ha sido más difícil. Tampoco mucho más, la verdad. No creo que haya una diferencia notoria entre gris y dorado. La verdad. Lo siento. Por mentiros. Vale. Como se ha ido para allá, digo. A lo mejor ha encontrado algo. De hecho, es lo que parece. Pero nada es lo que parece. Al menos con cenutrin, nunca nada es lo que parece. Registro alterna. También su inteligencia aumentó considerablemente de una generación a la siguiente. Y algunas especies incluso adquirieron extraordinarias habilidades para el camuflaje. Claro. Si es que me estás hablando de la historia de los optores. Y los inkling. A ver, vamos a ver esto de aquí. Por aquí hay algo. Yo creo que está aquí, sinceramente. O aquí o arriba. ¿Puedo pintar ahí dentro? What the fuck? Pero como cenutrin está un poco así y que no quiere trabajar, pues... Lleva unos días un poco rebelde el bichejo. Quizá está aquí. Aquí está. Pergamino. Ahora sí que sí, diría que es el último pergamino. Durante su desarrollo, algunos crustáceos como el cangrejo de cocotero se desprenden de su caparazón para poder seguir creciendo. Su exposición a la intensa luz solar también favorece el proceso. Lo cual explica que estos seres alcanzan mucho mayor tamaño en Tintelia que en otras regiones. Vale. Parece que esto es la explicación de todos los de la tienda, ¿eh? O sea, aquí tenemos a... A partir de aquí tenemos a Jairo. Al de sombreros. A este que es el de ropa. Aunque no sale él. Este que es el de zapatos, diría. Y la de cachivaches y tal. A Dolfrito. El comando Branquias. Lo que pasa con las calamarciñas. O sea, Tina tiene un podcast por la cara. Y tal. Vale, por aquí me falta algo. Mapa. Hombre, parece que sí, ¿no? Hola. Te he lanzado. Bueno, pues, mientras... He encontrado algo, tío. Que había encontrado. Ahora también toca ir a toque. Que le había salido a la exclamación. No, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Mucho cuidado, agente 3. Vale, es que todavía faltan muchas cosas. No, puedo ir sin todo. Es una enfermedad, lo siento. Aquí está. Vale. 100 de caviar. Hombre, es que encima son 100. Mira, 10.000. Antes tendría más, pero ahora me acabo de fijar que tenía 10.000. Vale, ¿veis? Y ahora yo ya me voy tranquilo sabiendo que solo me quedan cosas por aquí delante. Oye, qué rap. O sea, que bien hemos limpiado esta zona, en realidad. Por cierto, solo nos queda un anchovio, ¿eh? O dos. Pero que nos quedan anchovios. Tiro todo sobre raíles. Alcanza la meta desplazándote por cinta raíles. ¿Otra vez? ¿Qué les ha dado por los raíles en este mapa, tío? Entre este y el del vídeo anterior. Madre mía. Qué obsesionados están. Pues nada, vamos con el bambú fusil. A ver, para esto supongo que irá bien. Además tenemos bombas básicas y no... Que sea lo que Dios quiera. ¡Adelante! Lo que pasa es que con el algo no hace falta ser tan preciso. ¡Salta! ¡Salta! Como si te fuera la vida en ello. Los árboles en el agua, what the fuck. Madre mía, casi me muero, tú. Qué guay se ve el agua. Los reflejitos. Nunca me des un sniper. Nunca me des un sniper. Vamos a seguir intentándolo con el sniper. A ver, si no, en el siguiente de esto me pongo el arco, ¿eh? O uso las bombas o ya veremos. Adelante. Que sí que va muy bien este sniper para esto y tal. Pero yo, lo que es puntería, poca. Muy poca. Digo, otra vez me pasa lo mismo. Ja, ja. Casi lo hago, pero no. Pero ahora no lo he hecho. Bueno, sí que lo he hecho, pero no tal. No le ha apetecido contármelo. Adelante. Buah, pero aquí hay puntos de control, ¿eh? Si cambio de arma tengo que empezar desde el principio. Pues si llego a un punto de control ya tendré que hacerlo con el bambú fusil, ¿eh? Uf, madre mía, ¿y ese salto? Tan precipitado. Vale, bien. Bien, vale, hemos llegado al punto de control. Vale, pues lo hacemos con esto y ya está. No pasa nada. Vale, a ver si nos lo hacemos, va. Yo confío en mí. Vale, aquí bomba. Y aquí vamos a tirar otra bomba. Y aquí otra. Como era de esperar... Y tenemos otro punto de control. Perfecto, ¿eh? Me ha arriesgado mucho, ¿eh? Haciendo eso. Último control. Estoy flipando. Estoy flipando para bien conmigo mismo. Vamos, continúa. Como tengo que darle algo, flipo. No estoy dando a nada. Bueno, pues puede ser que tenga que darle algo, ¿no? Mínimo a los globos, porque aquí no está pasando nada. Ya lo digo yo. Ah, mira, ya lo he visto. Ya lo he visto. Pasa es que por ir mirando a los globos... No lo había visto. Vale, esto es tan fácil como... Ni que hubieras nacido para esto, agente 3. Uno más y listo. Me ha quedado uno. ¿Dónde está el que me falta? ¿Dónde está? Bueno, le voy a tirar otra bomba aquí, pero no creo, ¿no? Ahí les he dado a todos. What the fuck? A ver si vas a estar detrás, tú. No. A lo mejor está detrás de este. Míralo. Ahí estaba. Pensaba que ahí detrás no lo vería nadie. Vale, vale. Me estaba rayando ya. Ya tienes vía libre. Bien hecho. Oye, pues a la tercera, ¿eh? Ni tan mal. Oye, para ser yo, con el sniper. Y sobre raíles. Ni tan mal, ni tan mal. De hecho, uno de los estos he muerto de forma muy tonta, porque he tardado mucho en saltar y me ha saltado muy raro ahí, pero ya está. 1.800. Vale, veamos. Uy, el mapa. Vale, se nos queda adelante y ya está. Archivo. Registro alterna. Archivo 05. Al alcanzar un punto crucial en su evolución, los peculiares seres decidieron abandonar el agua todos a una y vivir en tierra firme. Wow. Pues nada, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente vídeo exploraremos los dos niveles que nos quedan en esta zona. Espero que os haya gustado mucho, mucho este vídeo. Que es así que dejéis vuestro like. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.